La escuela está para españolizar, ha dicho. ¿Por qué será que ni me sorprende ni me suena nuevo? Es la versión de la escuela franquista en el siglo XXI. Lo que refrenda con sus declaraciones es que desde Madrid lo que nos llega es la política de la imposición y el no respeto de nuestra identidad. Euskal Herria Bildu aboga por que sea aquí donde se tomen las decisiones y que se decida aquí nuestro modelo educativo, nuestro modelo económico y el tipo de país que queremos ser. Frente a ese modelo que tienen económico el PNV, el PCE y el PP, un modelo común, nosotros proponemos otro modelo que tiene como eje a las personas y no a los capitales. Un modelo que mira a la sociedad y que intenta responder a los problemas del día a día, a los problemas cotidianos que tenemos todos. Un modelo que no está dispuesto a hacer caso de los recortes que nos imponen desde Madrid con medidas absolutamente antisociales. Nuestro modelo mira a las personas y busca el bien común.